No sé qué te puedo contestar, te puedo decir y yo veré qué haré. Por favor, no me trates de ayudar, ofreciéndome tu mano y tu amistad. No sé qué hacer con tu amistad, eres tú lo que quiero yo de ti. Sentir tu pelo entre los dedos de mis manos, besar tu boca y tus ojos, amor mío, amor mío. No ves que deseo sentirte mío, ¿por qué? ¿por qué yo aún te quiero? No ves que me cuesta aceptarlo, aceptar que ya tú no me quieres. No ves, te quiero, es lo único que sé, no sé, veré qué haré sin ti, porque tú ya tienes a dónde ir. No sé qué hacer con tu amistad, eres tú lo que quiero yo de ti. Sentir tu pelo entre los dedos de mis manos, besar tu boca y tus ojos, amor mío, amor mío. No ves que deseo sentirte mío, ¿por qué? ¿por qué yo aún te quiero? No ves que me cuesta aceptarlo, aceptar que ya tú no me quieres. No ves, te quiero, te quiero, es lo único que sé, no ves que deseo sentirte mío, ¿por qué? Porque yo aún te quiero, no ves que me cuesta aceptarlo, aceptar que ya tú no me quieres. No ves, te quiero, es lo único que sé, no ves que me cuesta aceptarlo, aceptar que ya tú no me quieres.